En esta clase nos dedicaremos a ver aquellas estructuras glandulares internas, es decir, que el producto de secreción queda contenido dentro del cuerpo de la planta. Primero veremos los canales o cavidades. Son espacios, tal como el nombre lo dice, pueden ser cavidades más o menos esféricas o pueden ser canales alargados, donde en el interior de ellos se excreta el producto que la planta tiene en particular. Por su origen se reconocen varios tipos. Hablamos primero de cavidades o canales esquizógenos. Esquizo significa espacio, es decir, que aquí lo que ocurre es que un grupo de células empieza a disociarse o separarse la laminilla media. Se abre un espacio intercelular y las células que rodean este espacio producen una secreción que se acumula en el interior. Esto se llama cavidad o canal esquizógeno. Se encuentran estas cavidades o canales típicamente en las gimnospermas y entre ellas tiene importancia económica los canales en el pino. Si bien estos canales están y recorren toda la planta, exactamente se encuentran en hojas, tallos, inclusive en raíces, tienen la producción de un compuesto que es la resina. Cuando se miran al microscopio óptico es muy fácil identificar un canal esquizógeno, ya que el espacio está rodeado por células que se llaman células epiteliales, que a su vez tienen otra capa de célula que se denominan células de la vaina. Como podemos ver, las células del epitelio que recubre este espacio están intactas, es decir, no se produce la ruptura de las mismas. El proceso de sacar la resina de los pinos es algo que se llama resinación. Es decir, es obtener la resina de los árboles sin destruirlos ni provocarles la muerte. Muchas de las resinaciones que se hacen en los bosques de pino en la Argentina, especialmente aquí en la zona de Misiones, se hace en árboles que han superado los 10 años de edad y específicamente se implanta pinus helioti para ello. La resina en realidad es esta secreción orgánica que tiene diversos usos, es decir, se puede utilizar para barnices, para adhesivos, inclusive en perfumes e inciensos. Por destilación de la resina se produce también la trementina, llamado aguarrás vegetal. Ahora, si las cavidades o canales se formaron porque las células que las rodean se rompen, es decir, producen una secreción holócrina y el contenido entonces queda en el interior, estamos hablando de cavidades o canales lisígenos. Lysi significa ruptura. Un ejemplo de esto son las cavidades de gocipol del algodón. Las encontramos en absolutamente toda la planta del algodón. Y esta sustancia denominada gocipol, ya que deriva de gocipium irsutum, que es el nombre del algodonero, tiene, igual que las resinas, propiedades antiherbiboría. El gocipol es una sustancia tóxica, por lo cual a los animales no la pueden consumir y no les apetece comer la planta del algodón. En muy pocas cantidades se le puede administrar los restos del algodón en forma de torta a los mamíferos. Aquí vemos otra cavidad de gocipol en las hojas del algodón. También encontramos cavidades lisígenas en el eucalipto. Y en este caso, el compuesto que se libera a este interior de la cavidad es el que le da el aroma característico a las plantas de este género. Cuando miramos al microscopio, ya sea óptico o de barrido, lo que caracteriza a una cavidad lisígena es que las células que tapizan este espacio están totalmente rotas. Sin embargo, existen combinaciones. En el caso del citrus, recordemos que el exocarpo tenía glándulas que en su interior se encuentra el aceite esencial de los citrus. En este caso, estas cavidades durante mucho tiempo se han descrito como lisígenas. Sin embargo, con técnicas actuales de microscopía, se ha encontrado que se inicia por esquizogénesis, es decir, primero se separan las células y en una segunda etapa se produce la lisis o ruptura de las mismas. Es decir, que cuando miramos una cavidad en el citrus, la vemos totalmente rota a las células del epitelio. Por eso, en el principio, por separación y después por posterior ruptura, estas cavidades se denominan esquizolisígenas. Vamos ahora a los latisíferos. Son estructuras de secreción interna formadas por células en las cuales se acumula látex. Típicamente, el látex es una sustancia parecida a la leche. De ahí viene su nombre. Es normalmente blanca o de color castaño y tiene una combinación extremadamente variable. Pero varios componentes son típicos del látex. Además del agua y ciertos ácidos y sales, también en el interior es importante la cantidad de enzimas, gomas o musílagos e inclusive alcaloides, que le da cierta toxicidad al látex. De ahí la característica de que los latisíferos o las plantas que tienen látex en los latisíferos sean plantas que resisten muy bien a los herbívoros. Encontramos numerosas plantas, entre ellas la amapola, el mamón o inclusive prácticamente todas las especies de la familia Euphorbiacea. Veamos ahora la estructura y cómo clasificamos a los latisíferos. Por un lado, son células y el contenido está siempre en el interior de la misma. Acá no hay espacios intercelulares, aunque en alguna bibliografía encontremos la denominación de tubos latisíferos, en realidad son células vivas. Hay dos tipos de latisíferos, aquellos formados por una sola célula muy larga y otro formado por numerosas células. Los encontramos a los latisíferos normalmente asociados o muy cercanos al floema o a los asesillos de conducción. Aquí vemos dos cortes, uno transversal del tallo y otro de una hoja, donde pintados de amarillo las células que tienen látex están muy cerca del floema en ambos tejidos. Ahora, si analizamos el tallo de dos plantas que tienen látex, como por ejemplo la lechuga o el laurel de jardín, vemos que normalmente los latisíferos pueden estar prácticamente en cualquier parte. Sin embargo, están en la médula o en el corte. Veamos su clasificación. El primer tipo se llama no articulados. Su característica principal es que es una sola célula la que tiene muchos núcleos, es decir, el núcleo de esta célula se divide por mitosis, pero no se forman paredes celulares. Esta célula tiene crecimiento intrusivo, es decir, se mete entre las otras células. ¿De dónde se originan estos latisíferos? En la planta aparecen en el embrión ya al momento en que están apareciendo los cotiledones y allí crecen a medida que lo hace la planta. Es decir, no articulados significa que son unicelulares. A su vez, los no articulados pueden quedarse a lo largo de todo el cuerpo de la planta sin ramificarse o ir ramificándose y así tenemos dos subtipos. no articulados, ramificados y no ramificados. La segunda clasificación son aquellos denominados articulados. Aquí son numerosas células, cada una con un solo núcleo y se va produciendo diferenciación de nuevas células para la formación del latisífero. En este caso, a su vez, los articulados pueden clasificarse en dos tipos. Tendremos aquello en el cual hay comunicaciones entre las células pero no entre tubos latisíferos vecinos. Es decir, estos son articulados, no anastomosados. Es decir, acá tengo un esquema en el que se ven dos latisíferos y no se conectan entre ellos. También puede suceder que latisíferos cercanos encuentren conexión o aparezcan conexiones entre ellas llamadas anastomosis. Entonces, los latisíferos articulados son pluricelulares y pueden estar o no anastomosados. Estos serían los cuatro tipos de latisíferos entonces que tenemos. Una diferencia fundamental también es que los no articulados se originan ya desde el embrión. En cambio, los articulados al ser pluricelulares normalmente se originan en distintos tejidos pero del procambium o de células del phloema. Algunos ejemplos de plantas con latisíferos no articulados, es decir, aquellos formados por una sola célula, tenemos por ejemplo el lúpulo que es un latisífero no ramificado y en muchas de las euforbias los latisíferos a pesar de estar formados por una sola célula están ramificados. En el caso de los articulados, es decir, aquellos formados por muchas células, tenemos muchos ejemplos. Entre ellos, las características de los anastomosados, es decir, muchas células que además se conectan entre sí, tenemos aquí la amapola, la lechuga, el mamón o ebea brasiliensis. Aquí vemos el proceso de sacar el látex de los frutos del mamón. Este látex contiene una enzima que se llama papaina, ya que deriva de carica papaya que es el nombre científico del mamón. Esta papaina se utiliza en la industria para varios procesos, inclusive el de ablandar ciertas carnes. Otro ejemplo muy emblemático es el de la amapola, papaver somniferum. Dentro del látex del papaver que se saca principalmente de los frutos, se encuentran muchísimos alcaloides de uso medicinal. De aquí se saca la morfina y la codeína que son calmantes muy potentes utilizados en medicina. Lamentablemente, aparte de esto, se obtiene heroína que es una droga que tiene otros usos. Otra planta que tiene este tipo de latisíferos formados por muchas células conectadas por anastomosis es el caucho. Este árbol se llama Ebea brasiliensis. A pesar de que el caucho actualmente pueda sacarse de derivados del petróleo, en Asia y en Brasil se continúa cultivando Ebea brasiliensis. Aquí vemos el proceso en que un hombre hace estos cortes en diagonal en la corteza de los árboles y junta en baldes el caucho que no es nada más que el látex que luego se procesa. En el caso de los latisíferos no anastomosados, es decir, formados por muchas células pero que no se conectan entre ellas, el ejemplo que tenemos es el del banano o también el árbol del chicle. Esta especie se llama Manicara zapota, es nativa de la zona del Caribe y ya desde los primeros aztecas y mayas descubrieron que el látex podía ser masticado y de ahí se origina el chicle. Completamos la parte de estructuras secretoras internas.